En nombre del Padre, del Espíritu Santo, hoy empecemos la misa en el norte de San Blas, el discurso de Sebastián de Armenia, que muere utilizado en el versículo XVI y a él se le invoca para problemas de la guerra. Muy bien, la bendición de las gargantas es al final de la misa, terminada la misa y les cuento lo que vamos a hacer. ¿De qué serviría ser uno amado de todos si no fuera amado de Dios? Con otros palabras, ¿qué podrá contra nosotros el odio y la malicia de todos los hombres con tal de que Dios nos ama? Porque toda nuestra felicidad, toda nuestra edición consiste en ser amigos de Dios. Nosotros sabemos qué extravagantes y qué injustos suelen ser los hombres en sus amistades, o cuánto suele costar, tan de gusto. Al final, los hombres solo nos amamos nosotros mismos. Y con qué facilidad puede uno caer en desgracia de cualquiera. Porque no hay otro nudo en las relaciones humanas que el del interés o el de la pasión. Ningún amigo hay que no esté en vísperas de dejar de ser. Y así no es la amistad con Dios. La amistad con Dios es sincera, desinteresada, benéfica. Por eso, toda nuestra felicidad, toda nuestra gloria es su amistad. Y toda nuestra suma de desgracia está en perderla. Y hablando con propiedad, no hay otra gloria verdadera que la de los santos. La gloria del mundo, como sabemos, es uno, uno y nada más. Por ejemplo, aquellos hombres que en el mundo adquirieron grande gloria, que por ella se llamaron hombres grandes, que si no fueron santos, si no se salvaron, ¿qué es lo que ahora les resta de esta gloria? Debemos entonces desengañarnos que nada es más digno de nuestro respeto, de nuestra estimación, que la santidad. Ella ennoblece a las personas más vivas. Un pobre campesino, por ejemplo, si es santo, merece y recibe las adoraciones de los mayores monarcas, mientras los príncipes más poderosos de la tierra quedan insepuntados en un eterno olvido después de su muerte. Y si no fueron esos santos, pues no hay un elogio que merezca. Ahora bien, todos en el fondo buscamos la gloria, pero nunca la buscamos donde verdaderamente la podamos encontrar. Y ciertamente que no hay que esperar encontrarla, sino en la conformidad de nuestras costumbres, con la voluntad de Dios, con la ley de Dios. Ahora bien, todos estamos ciertos de que hemos de morir, pero todos ignoramos cuál será la hora de nuestra muerte. Y ciertamente que no hay que esperar encontrarla, no hay que esperar a que nos encuentre preparados, puesto que nunca se nos avisa. Entonces, lo único que sabemos es que podemos morir en cualquier hora. Que este día puede ser el último de nuestra vida, y que la hora presente puede ser la hora de nuestra muerte. Entonces, si estamos persuadidos de esta verdad infalible, ¿en qué podemos fundar nuestra seguridad? porque ciertamente que creer y no temer o temer y no velar, no deja de ser sino una locura o una entidad. Porque despertar, cuando el amo ya esté a la vuelta, pues ya no es tiempo. Era necesario estar en vela, era necesario estar siempre en estado de gracia, velar, sin cesar, porque de no ser así, pues corremos evidente peligro de ser sorprendidos. Es por eso que es de vital importancia hacer todo lo que sirve por mantener, por alimentar esta amistad con Dios. Que en esto encontramos toda nuestra grandeza. Y no solo es importante porque ahí está nuestra gloria, sino porque estamos llamados a morir con amigos de Dios, en la amistad con Dios. Todos esos hombres grandes, cuya memoria hace tanto ruido en el mundo, y cuyo nombre brilla tanto en la historia, si se condenaron, fueron los sabios de perspectiva. Que el mundo celebre sus ideas, pensamientos, pero hay que desengañarse que la sabiduría verdadera, propiamente hablando, no es otra que la esencia de la salvación. Entonces, ¿será sabiduría o será prudencia abandonar el único negocio para el cual estamos en este mundo? Y con todo eso, que es la conducta ordinaria de los que en este mundo pasan por donde salen. Entonces, ¿qué locura pensar en todo? Dar providencia a todo. Tomar justas medidas para todo, menos para la salvación. En nombre del Padre del Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!